¡Suscríbete al canal! Los naves están lanzando una extraña niebla oscura ¿Qué es esto? La gente empieza a entrar en pánico, están corriendo y gritando Algunos parecen estar afectados por la niebla O como si estuviera activando algo en su interior ¿Qué puedo creerlo? ¡Ay, M! ¡Está disparando a la fuerza aérea! ¡Vámonos de aquí, corran! Capitán Rogers Nosotros sabíamos que el Terrigen cambiaría al mundo No sé, nos equivocamos, George No me llames así George falló Modok no lo hará No podemos curar esto Bueno que nos convertimos ¿A qué te refieres? El poder no puede ser controlado Ahora lo sé Debe ser destruido No Nuestro sacrificio será recordado, Capitán Supongo que oyeron todo Destrocemos esa antena de señales ¿Y su cara? Yo la apoyo Y yo también Grandulón No podemos llegar al último transmisor con el Quinjen Hay demasiados enemigos Nosotros nos encargamos Esa puerta lleva a la base del transmisor Seguiré a Kolk Y trataré de no precipitarme a mi muerte Buen plan Dame un segundo Accederé al sistema Abre esa puerta Voy Fíjate en los generadores del campo de fuerza Cuando parpadeen en amarillo Elimínalos Maten al Capitán Rogers Sin él se desnudan Eh, creo que entendí eso Oye, 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 Hulk Hay un adolescente en el canal Cuida tu lenguaje Es inútil, Capitán Llevas a tu gente hacia su muerte Así como ellos te llevaron a la tuya ¿Y para qué? Ninguno de sus amados Pan sabrá que se sacrificaron por ellos Caray, se ha vuelto un experto en monólogos de supervillano, ¿verdad? ¿Quién? NoThank you Muestra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo creer que esté luchando con los Avengers! ¡No veo ningún generador parpadeando en amarillo! ¡Aparecerán junto a la puerta! ¡Dame un minuto! ¡Una siesta de cinco años se vuelve impaciente! ¡Tiene muchas expectativas puestas en los ojos! ¡Debemos superarlas! ¡Ya ven! ¡Tiene buena actitud! ¡No! 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 ¡Abrí los generadores del campo de fuerza Karp! ¡Derriba ese escudo! Gracias, Navi. ¡Ya! Escudo de defensa anulado, Nat. ¿Cómo va esa puerta? Es difícil luchar y hackear a la vez. ¿No te estás divirtiendo? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Estos adaptóides tienen poderes de inhumano! ¡Los veo! ¡Tenemos trabajo, Pequeña! ¡Que Karp haga el suyo! La razón de guiar al nuestro. ¡Mamía! ¡Ayuda de los héroes se acabe! ¿Sigue hablando el cabezón? ¿En serio? ¡Ya! ¡Widow, ¿viste eso? Lo vi. ¡Fue como tú! ¡Eres Dory, amigo! ¿Kamala? No sé, lo sé. Concéntrate. Oye, yo lo vi y me pareció alucinante. ¡Gracias! Sí, ya estuviste bastante increíble. ¡Ahora verás! ¡Gracias! 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 ¡Más, por favor! ¡Qué retrasar! ¡Suscríbete! 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 Estoy en una clase de sala conductora de electricidad. Seguramente para el último transmisor. Todo está electrificado. Busque interruptores de emergencia. Deben tener una forma de apagar todo para hacer reparaciones. Algo no va bien. Ya deberíamos haber visto a algún inhumano. Estaban en una prisión de alta seguridad. AIM no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta asegurarnos de que AIM no intentará gasearlos. Tony, podrías tener algo de tacto. Cierto. Perdón, Kamala. No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. En eso estoy. Ustedes cúbranme. Capitán, tú no estabas ahí. No escuchaste los testimonios. El dolor. Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que sucede cuando la gente que tiene el poder decide quiénes merecen vivir, doctor. No voy a dejar que la historia se repita. Entonces, no nos obligues a pasar por otro A-Day. Ni tú ni yo lo hicimos, George. Eso es parte del problema. No, no nos obligues a pasar por otro A-Day. Ya estoy arriba. Aquí no hay nada. ¡Ya casi lo logro! ¡Cállate! Oye, a ver, ¿no? Por aquí. Cuidado, Cass. Estoy recibiendo extrañas lecturas electromagnéticas de esa torre. No podía ser tan fácil. ¡No! Dale una lección, Cap. Me uniré cuando termine aquí. Tengo... ¡Ayudando a Black Widow a patear traseros! ¡Concéntrate en patear los pequeñanos! Sí, claro. Pero lo intentaré. ¡Cállate! ¡Conmigo! ¡Gracias! 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 Mente sobre materia Parece que el transmisor recibe la energía de tres núcleos Acaba con ellos y te conseguiré una terminal para que accedas a los núcleos ¡Recibido! ¿Cuántos tipos de estos existen? Nuestra causa es justa. Los números no importan. Pues parece como que sí. ¿Cómo van por ahí, Cap? Haciendo limpieza. Tengo la terminal. Abre los núcleos, destruyelos y la señal debería anularse. Y vivirán los inhumanos. Podemos salir de esta con nuestra humanidad intacta. Capitán, tú y yo tenemos conceptos muy distintos de humanidad. ¿Acaso no sabe que inhumanos contiene la palabra humanos? Y así es como un adolescente le da una lección a un genio cabezón. ¡Todos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Era el último núcleo! Debería detenerse la transmisión. No, sigo recibiendo una señal. Proviene de la excavación. La señal de calor que vi en el A-Day provocó los terremotos. Lo que sea que esté detrás de esos muros. Modok no nos quiere ser. Tienes mayores problemas, Cap. ¡Diablos! ¡Ah! 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 ¿Acaba de decir una palabrota? ¿Dijo una palabrota? Gracias, Tony. Estoy un poco ocupado. ¿De acuerdo? ¿Necesitas ayuda? Sí. Acaba con esos cañones. Ya voy. Y yo. Bien. Nos reuniremos más adelante. ¡Vuela, Major! ¡Ah! ¡José! ¡Azada! 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 ¡Eres una hormiga! ¡Eres una hormiga! ¡Eres una hormiga! ¡Pero tengo suficientes niebla para cubrir el mundo! Avengers. Ninguna nave sale de la zona de cuarentena. Tony, saca esos propulsores. Pensé que nunca preguntarías. ¡Vamos, George! ¡Estás matando a gente inocente! ¡Eres broma, Star! ¡Tú lo oí! ¡Cuidado con el cabezón que va en picada! ¡Se puede averiar sus propulsores! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo continúo. Dispérsense todos y denme más tiempo. ¡Mónica ya me contaminó con tu sangre, Capitán Rogers! Ella me convirtió en lo que más odio. Si debo morir con ellos, lo haré con gusto. ¡Ya! La cosa que tienen la espalda emana mucha energía. Ya voy. ¡Rueba mediando el propulsor principal! ¡Buena idea! ¡Aminente especa o por voluntad! ¡Aminente especa o por voluntad! Ahora yo, Cap, elimina la fuente de energía Tengo un regalo para mí Termina con esto, Tarleton No me llames así Soy Modoc No quería que murieras, Rogers Solo quería que el mundo no te necesitara No se trata de necesidad, se trata de esperanza Gracias por la ayuda ¡Cayó! ¡Todos conmigo! ¡Todos conmigo! ¡Nada, adelante! Voy detrás de ti ¿Alguna sugerencia? Sí, allá voy As soon as you've got enough power, blast him Su escudo caerá, quedó claro? Tienes mi gratitud Gracias Muchas gracias Gracias ¡Mi mujer es imparable! ¿Alguna sugerencia? ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No logramos! ¡Pongámoslos a salvo! ¡Pongámoslos a salvo! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Boom! ¡Pongámoslo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a tus excursiones especiales. ¿En serio? ¡Abu! Estoy orgulloso de ti, Beta. Pero no le diremos a Ami, ¿quieres? De acuerdo. Ven. ¿Tenemos bocadillos? Por supuesto. Tengo hambre. Como la recién electa científica suprema, yo voy a purgar la debilidad desde el interior. Basta de sorpresas. Basta de distraernos de nuestras metas. Solo innovación creada con esmero. No se equivoquen. AIM aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. 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 Estители. Comencemos. Comencemos. hu Gracias por ver el video Gracias por ver el video